Buenas tardes. Voy a continuar con esta información en torno a Estefan Malajmé y Paul Celan y esta es la tercera de sesiones que vamos a dedicar a este asunto. Terminaba el día anterior remitiendo a un texto de Malajmé dedicado a Mímica en sus apuntes para el teatro y es un texto que como ya indiqué ha sido comentado en extenso por Jacques Derrida en la doble sesión. Voy a leeros el texto que se encuentra recogido en las páginas 151-152 de la edición de las prosas de Malajmé, Editorial Alfaguara, que estoy utilizando en esta conferencia. Dice así, Mímica, como dije es el título, el silencio, único lujo después de las rimas, no haciendo una orquesta con su oro, sus roces de pensamiento y de noche, más que detallar su significación igual que una oda callada y que corresponde al poeta suscitado por un desafío traducir. El silencio en las tardes de música lo encuentro con alegría también en la reaparición, siempre inédita, de Pierrot o del conmovedor y elegante Paul Margiret. Así este Pierrot asesino de su mujer, compuesto y redactado por él mismo, soliloquio mudo que a todo lo largo de su alma sostiene con el rostro y los gestos el fantasma blanco, como una página aún no escrita. Un torbellino de razones ingenuas o nuevas, emana, que nos gustaría aprender con seguridad. La estética del género, situado más allá de los principios que ninguno, nada en esa región del capiricho, contraría el instinto simplificador directo. Helo aquí. La escena no ilustra más que la idea, no una acción efectiva en un imen de donde procede el sueño, vicioso pero sagrado, entre el deseo y el cumplimiento, la perpetración y su recuerdo. Aquí avanzando, rememorando, allí en el futuro, en el pasado, bajo una apariencia de falso presente. Tal opera el mimo, cuyo juego se limita a una alusión perpetua sin romper la luna. Instala así un medio puro de ficción. Menos de un millar de páginas, el papel quien lo lee, inmediatamente comprende las reglas, como situado ante un tablado, su depositario humilde. Sorpresa que acompaña al artificio como una anotación de sentimientos por frases en absoluto proferidas, que en el único caso, quizá con autenticidad, de que entre las hojas y la mirada reine aún un silencio, condición y delicia de la lectura. No es, como habéis podido apreciar, ni mucho menos un texto sencillo. Es decir, es un texto que tiene una enorme complejidad. Incluso da la impresión de que estuviera desarticulado o que tuviera motivos, cuestiones, palabras, conceptos, desarrollos que no se han hecho explícitos. Jacques Derrida ha sometido este inquietante y breve texto malarmeano a su proceder mimográfico, deconstructivo, radicalizando la misión del sintaxiero. La doble sesión, se trata del texto del que Derrida se acerca a esta mímica de Malachmé, se encuentra publicada en el volumen La diseminación, traducido en la editorial Fundamentos en el año 1975. Esa doble sesión es una suerte de aproximación a una ridícula obra de teatro en la que se intenta recrear lo que Derrida llama el antro de Malachmé. Es decir, se trata de recrear un mimodrama. La mimesis, problema central de la historia de la filosofía, Platón, Aristóteles, pero también de la estética y del problema tanto filosófico cuanto artístico-estético de la representación, la mimesis debe seguir el proceso de la verdad. Hay un desplazamiento que no ha tenido lugar y es esa dislocación lo que, según Derrida, es esa dislocación lo que se escribe. Así lo indica, como digo, en su interpretación de Malachmé, la doble sesión, en el volumen La diseminación, concretamente en la página 292. El brevísimo texto de Malachmé presenta la escena de lo impensado. Es una imitación en la que no hay imitación. El mimo no imita nada y, en primer lugar, no imita. No hay nada antes de la escritura de gestos. Nada le es prescrito. Ningún presente habrá precedido ni vigilado lo que llamamos el trazado de la escritura. Sus movimientos, los del mimo, forman una figura a la que no previene ni acompaña ningún habla. No están ligados al logos por ningún orden de consecuencia. El mimo inaugura, por tanto, una página blanca. El rostro del mimo es blanco también. Se trata del payaso castigado, Pierrot, que es el hermano de todos los Hamlet que frecuentan el texto y los textos de Stéphane Malachmé. El raro folleto que Malachmé menciona es una forma textual que se borra a sí mismo, pues ordena no imitar nada. Malachmé encontró en el mimo Paul Legrand el silencio que buscaba en la música con mayúscula. Por Paul Marquiret plasmó su estética en un Pierrot extremamente personal, un ser moderno, neurótico, trágico o, mejor, fantasmal. La vocación excéntrica se radicaliza al sustituir el clásico traje amplio por el estrecho traje negro para moverse en la incomodidad y el miedo. Fernand Vissière describe el mimo drama que vio en una vieja granja en medio de obreros. Un Pierrot ebrio, descrito como blanco, alto, demacrado, colocado en una especie de actitud de sepulturero. Y dice Vissière, empezó el drama, pues era verdaderamente un drama lo que asistimos, un, así lo califica, drama brutal, extraño, que quemaba el cerebro como un cuento fantástico de Hoffman, atroz por momentos y que hacía sufrir como una verdadera pesadilla. Pierrot, quedándose solo, contaba cómo había matado a Colombina que le engañaba. Acababa de enterrarla y nadie sabría jamás nada de su crimen. La había atado a la cama mientras dormía y le había hecho cosquillas en los pies hasta que se producía la muerte espantosa, horrorosa, estallada en medio de carcajadas atroces. Solo ese Pierrot blanco, alto, de rostro cadavérico, podía tener la ocurrencia de esa tortura de condenado y, mimando la acción, representó, dice, ante nosotros toda la escena, simulando por turno a la víctima y al asesino. Termina la cita. Ese Pierrot neurótico destruye todas las ideas que sobre el Pierrot legendario, ese Pierrot loco y desvergonzado, capaz de hacer reír del que hablara, por ejemplo, Carl Rosencrantz. El mimo ofrece un goce hilarante, un crimen que es presente-pasado. El orgasmo es doblemente mimado. Nos encontramos cerca de lo que Josh Vataille llamaba morir de risa, pero también la risa de morir. Malarmé acaba atrapado por la cabeza de Medusa, de lo que podemos calificar como un suicidio masturbatorio. Teophile Gautier escribió un prefacio para esta obra, para este mimo, esta obra sin escritura. Dice así, la historia de Pierrot, que hizo cosquillas a su mujer y de esa suerte, riendo, le hizo entregar el alma. Esta acción gestual está decidida en beneficio de una concepción satánica de la belleza. Una concepción satánica de la belleza que, como todos sabemos, tiene una raigambre modeliana. Bueno, estamos apenas entreviendo a un Pierrot vampírico, un auténtico bobo, un bobo que se pellizca para reír, esto es, un muerto que se mata. Teophile Gautier llegó a considerar que Pierrot es el símbolo del proletariado. También podemos afirmar que es la encarnación espectral, no solo del proletariado, sino en el caso de Malarmé, es la encarnación fantasmagórica espectral de la poética burguesa. Después del romanticismo, el bufón, el saltimbanqui y el clon son las figuras y las imágenes hiperbólicas y voluntariamente deformantes que los artistas imponen a su tarea artística. Algo que estudiara, por ejemplo, Starowinski en su hermoso libro Portrait, retrato del artista en saltimbanqui. Tenemos toda una serie de autorretratos, de saltimbanquis, de payasos, pero también autorretratos en forma de travestimiento. Gautier admiraba, por ejemplo, en los saltimbanquis la capacidad metamórfica, su don aéreo, y convirtió así a Shakespeare en el patrón tutelar de la feria irrisoria. El jeroglífico de la danza que Malarmé sitúa en una dimensión cultural, ritual, se abisma en la triste evidencia de su presencia carnal. Baudelaire ya situó a Colombina en las antípodas del dandy, aunque ambos, el dandy y Colombina, empiezan a transmitir un ambiente espectral. Desde los retratos fantasmales que del Pierrot ofrece, por ejemplo, Paul Berlain, es un sincretismo macabro de la comedia de la arte, Hamlet o el Mephistopheles de Goethe. Ese ser blanco y silencioso es el espíritu finisecular por excelencia, abandona su tradicional glotonería para convertirse en un personaje póstumo, un desertor de la vida terrestre. Figura ejemplar del crimen, Pierrot es como Hamlet, el hombre demoníaco. Su conocimiento de la verdad les aparta del consuelo metafísico. Consciente, leemos en el nacimiento de la tragedia, en la edición de Alianza Editorial, página 78, consciente de la verdad intuida, ahora el hombre ve en todas partes únicamente lo espantoso o absurdo del ser. Ahora comprende el destino de Ofelia, ahora reconoce la sabiduría de Sileno, Dios de los bosques y siente náuseas. Recordemos esa sabiduría de Sileno, ¿no? Que tal vez lo mejor habría sido no haber nacido y si nacemos tal vez la decisión más oportuna sea darnos muerte por mano propia. Malagme ve en Hamlet un luto al que califica como luto complaciente. Así escribe Malagme en el texto Hamlet, de nuevo en el volumen de sus prosas de Alfaguara, en la página 140. Hamlet, dice Malagme, exterioriza en el teatro ese personaje único de una tragedia íntima y recoleta. Este personaje, ajeno a cualquier lugar en el que aparece, en su esencia es un personaje que solamente puede desaparecer. Esto es sucumbir a su propia excepción. Diríamos la revenge, ¿no? La venganza paterna, la venganza auditiva, la presencia y la reaparición, el revenant espectral del padre pidiendo venganza, encadena inevitablemente al príncipe negro, al príncipe de Dinamarca, no solo a la comprensión de que en el país algo huela podrido como en toda estructura política y de configuración del poder, sino que también le encadena a colocarse en la sombra de la melancolía e incluso a tener el momento de la máxima lucidez dentro de una tumba cuando no sabe que está esperando esa tumba la llegada del féretro de su amada. Malagme aparece, por tanto, como un personaje único de una tragedia íntima y recoleta, como aquel que tiene que desaparecer y sucumbir en su propia excepción. Así, escribe Malagme en la página 143, en su hermosísimo texto sobre Hamlet, así se me presenta la dualidad mórbida que constituye el caso de Hamlet. Loco, sí, por fuera y ante la flagelación contradictoria del deber, pero dispuesto a permanecer siempre dueño de sí mismo, con tal de fijar en el interior de sus ojos su propia imagen que conserva intacta, cual si fuera, dice Malagme, una ofelia nunca ahogada y la califica aquí como joya intacta en el desastre. Bueno, magnífica caracterización de ofelia. La melancólica huida de Hamlet nos coloca en un paso, en una encrucijada. Nietzsche advirtió que en el peligro supremo de la voluntad se aproxima el arte como un mago que salva y cura. Únicamente, apunta Nietzsche en el nacimiento de la tragedia, únicamente él, el arte, es capaz de retorcer esos pensamientos sobre, insisto, lo espantoso y absurdo de la existencia. Las representaciones que protegen casi apotropaicamente son lo sublime y lo cómico en vez de lo ridículo de los escritos preparatorios que citaba en la segunda parte de esta conferencia, en el directo anterior, tal y como aparecían en los escritos preparatorios del nacimiento de la tragedia. Es ahí donde lo sublime y lo cómico tiene que ver con la actuación del coro satírico. Paul Celan intenta cambiar la dirección de la palabra. No le importa desentonar. La disonancia es el tono de su verdad. Aquí cuando aludo a la disonancia, también quiero hacer que resuene en cierta medida la disonancia de la filosofía de la nueva música, tal y como la entendía Adorno en su aproximación a la música de Schoenberg y también la idea de lo artístico como lenguaje del sufrimiento. El arte, escribe Paul Celan en su conferencia El Meridiano, el arte se dirige hacia lo extraño y turbulento. El arte se dirige hacia lo extraño y turbulento. Balagme prepara, acaso sin pretenderlo, ese estado de suspensión, discreción y espera, que es una forma de arte sin consuelo. En la jugada de dados de Iquitur, en La tumba, se contiene ya en Balagme lo absurdo, lo que permite, escribe Balagme, ser lo infinito, lo que permite ser a la infinitud. El arte se dirige, por tanto, voluntariamente hacia una angostura. Celan recoge una herencia que está todavía humeante. El poema absoluto lo sabe Balagme y también lo comprende perfectamente Celan, el poema absoluto no existe, aunque sí es real esa pretensión inaudita del poema absoluto. Poesía, escribe Paul Celan en El Meridiano, páginas 60-61 de la edición que estoy manejando, que recuerdo es la publicada en la revista Un Ángel Más, número uno de Primavera-Verano del año 1987, dice así, poesía, dos puntos, eso puede significar un cambio de aliento. ¿Quién? Se pregunta Celan. ¿Quién sabe si la poesía hace el recorrido, también el arte, aspirando a un cambio de aliento semejante? ¿Si consigue distinguir entre lo extraño y lo extraño? Pues lo extraño, o sea, el abismo y la cabeza de Medusa, el abismo y los autómatas, parecen hallarse en una sola dirección. Si precisamente aquí la cabeza de Medusa se encoge, si precisamente aquí fallan los autómatas en ese instante único y breve, si aquí con el yo, con el yo liberado y extrañado, aquí y de esa manera se libera además otro. Adorno recordó que cada obra de arte es un oxímoron. Bajo las auténticas obras de arte no hay extendida ninguna red que las pudiera salvar en la caída. En la época en la que enmudecen, dice Adorno en la Tiraestética, en la página 373 de la edición de Taurus, en la época en la que enmudecen las obras de arte, es cuando las obras de arte se tornan arcaicas, pero cuando ya no dicen nada, es su mudez la que habla. Añado yo, el arte radical es aquello que asume su destino de lenguaje del sufrimiento, esto es, espacio de disonancias. Incluso Hans-Georg Gadamer ha señalado ese vector histórico que ha dispuesto una nueva intensidad en el siglo XX, gestado por medio de distintas rupturas con el orden precedente, aquello que podría conceptualizarse como episteme clásica. El modelo imitativo encontró su crisis en su propia tensión quimérica, cuando no en el frustrante contraste entre las experiencias del siglo, cuyo dolor amplía la extranjería que Helderling sintiera en su propio lenguaje, en las versiones de Nemosine, un signo somos, sin dolor existimos, y casi hemos perdido el lenguaje en el país natal. El siglo XX, advierte Hans-Georg Gadamer, en Poema y diálogo, editorial Gedisa, 1993, página 99, el siglo XX, ha evolucionado en una dirección tal que ya no es posible encontrar en las creaciones del arte actual aquellas formas de consuelo y de reconciliación con la ruina de acuerdo con la expresión de Hegel que el arte nos prometía. El fenómeno estético recibe, como si lo segregado retornara, el temblor de lo disonante, aquello que no puede ser subsumido en una creencia posterior. La ocultación del sentido, el hermetismo, son en cierto sentido el destino de todo arte radical, lo cual supone también una resistencia a creer en cualquier forma o retorno de la armonía. Nuestra cultura desgarrada se corresponde a un ser que es frontera, el límite impreciso en el que deberían arrojarse los dados, el QDD, la verdad que resplandece en lo simbólico. Las propuestas del primer sistema del idealismo alemán, Hegel, Schelling, Helderling, su reclamar una mitología simbólica, resuenan como una suerte de memoria que resiste en el naufragio. Eugenio Trías afirma que hoy por hoy el gran arte y la gran filosofía solo pueden producirse en el seno de una pertinaz travesía del desierto, donde más allá de la fascinación de los espejismos se anuncia un espacio insospechado. Por esta vía se tiende hacia una especie de microfísica del arte. Así decía Eugenio Trías en su Lógica del límite publicada en la editorial Destino en el año 1991, concretamente en la página 222, Así decía Trías que todas las artes en ese sentido se orientan en la modernidad hacia su límite, pero con la expresa voluntad de traspasarlo. Quieren llegar más allá de la palabra poética para liberar el espacio en blanco que la baña de ambigüedad y hasta anula en su sentido, como pasa en los últimos poemas de Balagmé. Por ejemplo, en Iquitur quieren llegar más allá del sonido hasta dejar libre la presencia del silencio, la música de Anton Weber o de John Cage, Weber tan influyente como dije en la poética de Valente, o quieren replegar todo el juego cromático de la pintura en su fundamento sin fundamento, por ejemplo en el blanco sobre blanco, que constituye la aspiración liminar suprematista de Kasimir Malevich. En definitiva, la desmaterialización del arte completa el tropo, la retórica del vacío, una desposesión fronteriza en la cual el vacío, al ser por igual página en blanco y el abismo o sima terrible a la vista, se convierten en un vacío que puede ser la posibilidad para la plenitud. Para Freud sería la imagen de una represión primera, una defensa anterior a cualquier impulso del que debamos defendernos. Para la crítica, ese vacío es la suma incolora de todos los colores, que es la luz blanca del tropo. La función metafórica de un cierto vacío que se refleja o de un cielo vacío que se refleja en un espejo dibujando en su marco o las constelaciones es, para Malagme y para otros, la poética alquímica. Pensemos en el poema de Helderling and Denken que dice pero que alguien me ofrezca de luz oscura repleto el oloroso vaso a fin de que me duerma, qué dulce sería, escribe Helderling, adormecerse en la sombra. La luz atenuada que se bebe a sorbos lentos es la de un mundo que ha perdido su temperatura. En el interior de esa ausencia, a ese pozo insondable, debe descender la voz creativa como un ojo sin pupila, asumiendo el extravío, el destierro, lo que María Zambrano llamaría las bienaventuranzas, los dones del exilio. La luz atenuada, escribe Peraldo Robati en su libro Como la luz tenue, metáfora y saber, la luz atenuada que se bebe a sorbos lentos en este mundo que ha perdido su temperatura, se expresa a través de las metáforas como condición de un ser que traba la representación y que solo lo puede hacer si se confía a la divergencia de la palabra poética. Pero esto quiere decir que dirigirse a la poesía es también partir de la imposibilidad de alcantarzar la plenitud del canto. La evidencia es la búsqueda de un resplandor en las tinieblas. Por eso Malachmé escribió El hombre persigue negro sobre blanco. Es el gesto de la mano sobre el papel. La tinta es siempre aliento de la melancolía. Esa tinta de la melancolía a la que dedicó páginas muy hermosas Jan Starowinski. La escritura es la constelación inversa a los cielos. Es la constelación inversa a las estrellas porque las estrellas dibujan blanco sobre negro. El arte intenta situarse en el gozne de esas dos escrituras. La cósmica y la que se recoge en el texto. Es por tanto una construcción hermenéutica. Un negativo corrosivo. La huella hermética de un proceso que hasta el último momento es reflexión e inversión especular. El juego del arte es cómplice de la fatalidad. Representa lo míticamente oprimido que el arte quisiera sacudirse o de lo que el arte pretendiera desembarazarse. Donde el juego se hace consciente de su propio horror como en la escritura de Samuel Beckett y allí puede participar o intentar ser alegóricamente un elemento de reconciliación. Hay una conciencia de falsedad de lo verdadero que hace que todo arte encierre un momento de humor y desde luego lo contiene plenamente en el arte moderno más encubridor. Thomas Mann, por ejemplo, lo ha notado en Kafka y es patente, así lo indica Adorno, en la obra de Beckett. Lo otro es el centro de fuerzas del arte como también lo es, quiero decirlo, de la teoría. La postura de Beckett, la frase final del innombrable Il faut continuer, nos ofrece la antinomia del arte. El arte tiene que continuar cuando debería guardar silencio para siempre. La cerrazón de la obra de arte frente a la realidad empírica es el programa de la poesía hermética de Paul Celan, pero su hermetismo no es lo mismo que incomprensibilidad. Esa voluntad de estilo ya estaba prefigurada en Stéphane Malachmé, que según Adorno se acercó al dadaísmo, una cuestión que suena extraña. La lírica de Paul Celan ha modificado el contenido experiencial del hermético, se haya penetrada de esa vergüenza que siente el arte ante el sufrimiento que se alza tanto sobre la experiencia como sobre la simulación. La poesía de Celan, esta es una reflexión de Adorno en su teoría estética, la poesía de Celan quiere expresar el horror máximo por medio del silencio. Su verdad misma es algo negativo. Trata de imitar un lenguaje que está por debajo de lo más desvalido de los hombres e incluso del orgánico, el de la muerte de la piedra y la estrella. Incluso los últimos rudimentos del orgánico se dejan de lado. Vuelve a comprobarse lo que Benjamin decía de Baudelaire, que su lírica, la de Baudelaire, carecía de aura. La infinita discreción del radicalismo de Celan sirve, según Adorno, para robustecerlo. El lenguaje de lo inanimado sirve de último consuelo a la muerte carente de todo sentido. El paso hacia lo inorgánico no solo puede seguirse en los motivos materiales, sino que su camino hasta el total enmudecimiento puede reconstruirse en sus obras herméticas. Con un distanciamiento semejante al de Kafka, tuvo respecto a la pintura expresionista, Celan, dice Adorno, logra transponer al lenguaje la desobjetivación del paisaje, esa desobjetivación que lo aproxima a lo inorgánico. Celan, apostillo yo, recordó que en su conferencia El Meridiano una frase de Malevrance citada en un ensayo de Benjamin sobre Kafka. Una multireferencia, ¿no? Una frase que dice la atención es la oración natural del alma. Repito, la atención es la oración natural del alma. El poema, concluyo, es un diálogo desesperado. La poesía, dice Paul Celan en El Meridiano, la poesía, señoras y señores, ese fabricar infinitud pleno de mortalidad y de inutilidad. Donde Malagmé encontró la destrucción, su Beatriz, Celan encuentra ese camino imposible, algo inmaterial, terrestre, telúrico, circular, un meridiano, un signo que atraviesa y no se incita a seguir. Hay que continuar. Termina así esta conferencia y este viejo texto sobre Malagmé. Se trata también, como he dicho, de un texto inédito, de un libro inédito sobre Malagmé, que además escribí a máquina y por tanto tendría que volver a escribir en ordenador, pero que tal vez un día pueda dar a edición y pueda aparecer en forma de libro. Ojalá en ese momento alguno de vosotros se animará a leerlo. Un saludo a los 35 que aparentemente estáis siguiendo el directo, a los que habéis dejado mensajes en el chat, a Víctor de la Rosa, a Pablo, a Barbarella, a Roger Rodríguez, a Fran Murtins, a Diego Leonel González, que saluda a este Uruguay, a Pamela Salgado, Barbarella dice que totalmente cierto cuando le entra a la bajona le salva a hacer arte satírico o emplear una técnica minuciosa, a Miguel Ángel Torres Rizo que manda un saludo, a Ancaíz que menciona a Immanuel Kant y su idea de la belleza subjetiva y luego alude también a Grecia, a Maggie Morart que da las gracias desde Buenos Aires y a la última que veo que es Marisol Brunet que pone un hola y el icono unas manos o a Guillermo Aguirre que da las gracias y manda un saludo desde Friburgo, ciudad muy marcada por la filosofía y por supuesto por el paso que allí tuviera el rector Martin Heidegger. Un saludo a todos, que tengáis muy buena tarde y yo salgo corriendo porque tengo ahora clase y tengo que estar poniéndome ya en concentración para empezar en cinco rápidos minutos. Un saludo, que tengáis muy buena tarde y nos encontraremos este fin de semana con más cuestiones de poética y de estética. Chao.